que es importante que todos conozcamos y lo relevante también que hace ahora en este trabajo, en esta presentación es que el doctor nos está regalando estos datos que son de su última investigación más reciente pero además la pone a consideración de los candidatos. Entonces dice, esto es un análisis y una información que los candidatos deberían de estar preocupándose hacia dónde vamos, cómo nos vamos a insertar en el siglo XXI y cómo va a ser nuestra diferente, digamos que el diálogo y comunicación con todos los poderes ópticos que se manejan y con las multinacionales y sobre todo, cómo nos repercute a nosotros como ciudadanía esto. Entonces es un honor para nosotros tener la investigación del doctor Daniel Ramos Sánchez el día de hoy y espero que todos también la disfruten y que la aprecien como nosotros ya lo estamos apreciando desde el momento. Muchas gracias doctor. Gracias. Agradezco las palabras de Laura y pues obviamente que también le expreso mi reconocimiento a ella y a Fabián por ese trabajo constante, perseverante y que nos ha permitido tener este juego por más que la edición. Muy bien, siguiendo lo que decía Laura, hace poco más de 25 años yo tuve el primer contacto con Brújula Metropolitana y vine a presentar este libro, México, una era de decadencia social. Como ustedes se imaginarán, hace 25 años había un optimismo desbordado por el neoliberalismo. Hace 25 años el concepto de decadencia no se enviaba como hoy, se ha vuelto común en nuestras conversaciones, en nuestras referencias sobre México. Cuando yo lo presenté, por primera vez vine a Brújula y el propio término de algunos de los de ustedes les parecía muy fuerte. Algunas de las intervenciones que yo recuerdo me decían, es que cómo hablar de decadencia, pero los estudios que yo había conseguido me habían hecho ver que estábamos en una senda de decadencia y que ya se empezaban a ver los primeros efectos de esa decadencia en la pobreza, en el aumento de la inseguridad, la drogancia, la descomposición familiar y había ya muchos elementos. Yo sabía, con los datos que tenía y un análisis basado en la historia, de que el país iba a una zona de debilitamiento cada vez más a lo largo. Pasaron los años y nuevamente regresé a Brújula y presenté un análisis de la crisis económica del año 2008-2009. Esa crisis, en la perspectiva de la investigación, ahondaba las tendencias que ya eran desfavorables y que se convertían en cada vez peores socialmente con la recesión del año 2008-2009, cuyas consecuencias aún las vemos en México y en México. Como dice Laura, el año pasado tuve nuevamente la oportunidad de venir aquí y presentar este libro México en las trayectorias internacionales, el espejo de una nación en Tecadencia. Este texto recopiló datos internacionales del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de Naciones Unidas, de todos los organismos multilaterales que han venido aportando información sobre nuestro país en materia de economía, de sociedad, de política, de educación. Y todos estos datos se han venido generando a lo largo de muchos años. ¿Pero qué creen ustedes? Que en todas las tendencias dadas por los organismos internacionales y todos sus registros estadísticos, ninguno nos es favorable. Aquí yo advertía que hay un deliberado interés del Estado en negar la información que se produce sobre México, la que nos documenta históricamente por los organismos internacionales el Estado comparativo que tenemos ante el mundo. Aquí yo expresaba que en México se da un régimen de aparteo, de información. Todo lo que se genera internacionalmente escasamente se difunde en México, se analiza. Todo lo que se aborda de aquellos indicadores sobre salud, educación, economía, competitividad, productividad, Estado, de derecho, escasamente salen los periódicos. De tal manera que la virtud de este libro cuando vine aquí a Brújula fue presentarles todas esas estadísticas que salen en el exterior, que nos hacen ver como una nación débil ante la globalización, con retrasos, con posiciones penosas, retrocesos, donde vemos que desde el exterior tenemos un panorama, un espejo, que nos presenta la realidad y el fracaso del neoliberalismo en México anteriormente. Ahora, pues, a través de la URA, se les difundió a ustedes ya de manera electrónica el libro. Este libro, pues, como ven, trae un título fuerte, pero es directo. El título es El colapso de la formación social en México. Algunas personas que han visto ya el libro me dicen, es que es muy fuerte, es muy duro lo que se está planteando. Si ya había estudiado desde hace más de 25 años el comienzo de la época de la decadencia en México, lo que ahora estoy viendo es que en este año, en el 2018, los grandes problemas estructurales que tiene nuestro país, en verdad nos ponen desafíos, desafíos extraordinarios, nos imponen la necesidad del cambio, de la transformación social. Yo sostengo, como lo pude haber planteado aquí con ustedes desde el inicio, que nuestro país está viviendo una larga era de decadencia con el neoliberalismo, que esto es un problema general de la civilización en México y en el mundo, pero también es una época donde se da la disolución de una de las peores fases que hemos tenido en nuestro país en el siglo XIX y en el siglo XX. Históricamente, los más de 30 años que tenemos de neoliberalismo, por donde puedan ustedes verlo, han sido los años más difíciles en la historia de nuestro país, han sido años verdaderamente terribles para México. Ahora, lo que podemos ver es que los daños que ha alcanzado socialmente, políticamente, económicamente y en el Estado del neoliberalismo son verdaderamente preocupantes, inquietantes. Cuando uno los ve desde una perspectiva global, se da a uno cuenta de que nuestro sistema social, nuestra formación social se está derrumbando. que son tan preocupantes los efectos sociales del neoliberalismo que esto ya no puede ser nivelado. Y que estamos ante un año en donde las posibilidades del cambio se tienen que abordar, se tienen que asomir. En los próximos años es posible y latente que se pueda venir una nueva recesión económica internacional. Igualmente, ha sido tan débil el comportamiento económico del mundo, igualmente el comportamiento comercial, que las tendencias del crecimiento no alcanzan la potencialidad del capitalismo que se vivió en los años 50 o 60. pero de la misma manera lo que no tenemos es un Estado, un gobierno que pueda anticiparse y guiar a la nación en momentos que son difíciles, tanto como lo que ahora tenemos en las relaciones económicas con los Estados Unidos. que deberían y ameritarían, en verdad, una respuesta nacional para reorientar nuestro desarrollo. Pero lo más preocupante que hay es que ya desde hace algunos años, fíjense ustedes que los sociólogos nos advirtieron que México en el siglo XXI iba a tener una sola ventana de oportunidad, que es la década próxima de los años 30. Ellos nos dijeron, México en esa década va a disminuir su tasa de crecimiento de la población en menos de 1%. Si se conserva desde ahora una política para entrar a esa década y crecer a más de 1%, la producción de riqueza iba a ser mayor que el crecimiento de la población. A eso le llamaron la ventana de oportunidad. Y nos dijeron, para poder llegar a esa ventana de oportunidad hay que hacer cambios, se tiene que mejorar la gestión gubernamental, se tienen que atender graves problemas sociales que tienen, como la pobreza, como la eficiencia del Estado, eliminar la corrupción. Pero lo tienen que hacer ya, de tal manera que cuando lleguemos al 2030 tengamos la oportunidad de aprovechar esos 10 años. Y fueron muy claros, si ustedes no aprovechan esa ventana de oportunidad, en el siglo XXI ya no va a haber otra. Ese es el único tiempo que tienen para poder llegar y aprovechar esos 10 años y poder girar, aprovechar la potencialidad y el siglo XXI. El problema que tenemos es que el mismo sistema del neoliberalismo nos está cerrando esa ventana de oportunidad. Como ustedes saben, crece la corrupción, la inseguridad, el Estado ha desvirtuado totalmente sus funciones, hay ingobernabilidad, inestabilidad, se pierde la competitividad, en muchos aspectos que son fundamentales, que deberían de cambiarse desde ahora para llegar con éxito a esa ventana, vamos hacia lo que es un pagaré. Vamos a quedar en el pagaré social. El problema que tenemos es que este año va a ser fundamental en nuestra historia. Este año es clave, vital, para ver cómo podemos reinsertar a México ante el escenario internacional en nuestras relaciones con los Estados Unidos, pero también para poder detener trayectorias, fenómenos que vienen desde hace más de 30 años. y estamos creciendo de una manera peligrosa. El asunto es que lo que ahora hemos visto dentro de esta guerra sucia que se da en los medios, dentro de las descalificaciones que se han hecho, es que no alcanzamos realmente a ver un debate verdadero por la nación. Los candidatos están muy lejos de podernos presentar las situaciones verdaderas que tenemos como nación y los retos son en verdad inquietantes. ¿Cómo podemos guiar las propuestas para enfrentar esta era de Trump? ¿Qué destino puede seguir nuestro país ante el proceso que se ha iniciado de desglobalización con Cataluña, con Brexit, con los propios Estados Unidos? ¿Cómo revisar este sistema neoliberal que ya no puede seguir más? ¿Cuál va a ser nuestro lugar en la geopolítica mundial? ¿Y cómo podemos replantear la política exterior que defienda la dignidad del pueblo de México, lejos de entenderla como las relaciones personales? Desde luego que estos aspectos que rondan el contexto internacional no están desligados de lo que vivimos internamente, están influyendo desde el exterior con problemáticas internas que crecen día a día, como la falta de competitividad, de productividad, el deterioro del índice de desarrollo humano, la parálisis social, la desigualdad, los dinis, la pobreza, la forma en cómo se ha venido dando de manera preocupante el problema de los desaparecidos, el problema de derechos humanos, de los desplazados por la inseguridad. Es decir, si ustedes disponemos de nuestra vida cotidiana, al momento en que nosotros conversamos, nos acercamos con un amigo a un café o simplemente hacemos referencia a lo que han sido nuestros días, nos damos cuenta que la vorágine de la descomposición está más cerca por las llamadas de extorsión, por los levantones que sabemos, por la extorsión policiaca, por la forma en que estamos viendo nuestras colonias, cómo se debilita la seguridad, la manera en cómo estamos viendo las ciudades en que se nos presentan situaciones verdaderamente penosas. no hay día que no veamos un amanecer de manera que nos hace estremecer, nos indigna, nos preocupa la situación del país, nos hace ver que lo que es el desquebrajamiento de todo el tejido social, del edificio social que se construyó en México, empieza a desquebrajarse, empieza a colapsarse y ese colapso va siendo lento, pero continuo. De tal manera que los impactos externos, lo que vemos sobre los migrantes, la forma en cómo se detienen las inversiones, cómo no encuentra salida el tratado de libre comercio, cómo se dan las presiones para que se detengan las inversiones de las automotrices en México, la manera interna de cómo se presentan los asuntos sobre el crimen, inseguridad, corrupción, nos hace ver y entender que toda la vida de nuestra nación va vinculada y que la parte estructural externa con interna nos van dando un contexto diario, global, relaciones que nos hacen ver que realmente en este año estamos ante una encrucijada en toda la historia de nuestro país. esta encrucijada es precisamente la que caracteriza que estamos en presencia del derrumbe sigiloso del neoliberalismo en México, una formación social que ha venido desde hace más de 30 años pero que tiene ya todos los síntomas, los fenómenos, los indicadores que nos hacen ver que esto ya no puede seguir más, que nos hace ver la necesidad de actuar como ciudadanos en el campo en que nos compete para buscar la transformación. son seis cosas que a lo largo del estudio de los grandes problemas que yo creo que tiene México son en donde gravita el por qué este sistema ya no puede seguir en México, por qué tenemos que pronunciarnos y luchar por la transformación. Miren ustedes, el primer problema es el ciclo económico declinante. El propio gobierno ha reconocido que el crecimiento que se tiende de 2.3 2.5 es un crecimiento mediocre. El problema va más allá. El problema es que desde hace más de 30 años se ha perdido la brújula del desarrollo, la brújula del crecimiento económico. con un crecimiento promedio de 2.3 prácticamente es insuficiente para recuperar todo lo que no se alcanzó a crecer, pero el asunto es que la tendencia del crecimiento es declinar, es hacia abajo y expuesto a recesiones internacionales, crisis financieras más continuas, de tal manera que la naturaleza del ciclo económico, del crecimiento económico que tenemos en el país nunca lo habíamos visto en la historia de México, jamás una economía postrada en la debilidad por más de 30 años. esto nos hace un capítulo asombroso, un capítulo desastroso, en donde nos dice que este modelo neoliberal desde su origen no va a funcionar, es más, que de seguir con los intereses que lo han impulsado, el problema económico sería cada vez mayor. Desde luego que hay intereses, pero fundamentalmente se trata del Estado, el Estado mexicano está equivocado en sostener un modelo que no nos lleva al crecimiento, en sostener un modelo en donde se ha extraviado la idea propia del crecimiento. El Estado está obviamente equivocado porque de aquí se están relacionando aspectos que empiezan a deteriorarse de una manera cada vez más abierta en la parte política en torno a la sociedad, al propio Estado y de alguna manera todos estos problemas están ligados con el crecimiento. Pero centralmente ha sido un Estado perseverante en mantenerlo sin poder ver que este modelo ya está agotadísimo. Con este modelo ya no se puede dar mayor continuidad. Las implicaciones que tiene en la debacle social, política y económica son evidentes, como ahorita lo voy a comentar. una de estas características es que viene un trimestre y nos dicen las perspectivas económicas se van a ajustar, no se tiene claridad ni precisión de qué es lo que se va a alcanzar en materia de crecimiento. Constantemente se reducen las perspectivas, se fallan los cálculos, se nos hace creer que podemos crecer más de lo debido y en la medida que pasa el año se te va reduciendo la tasa de crecimiento hasta que termine el año. Entonces dicen, oye, si nos dijeron que íbamos a crecer a tanto y miren cuánto terminamos. Esa forma de precisión que hay en las perspectivas del crecimiento nos hace ver que definitivamente entramos a una visión errónea de las metas del crecimiento y de las políticas públicas. El segundo problema es que en este año la desigualdad del ingreso alcanzó niveles sin precedente en toda nuestra historia. La desigualdad es una de las características más claras de la descomposición social, de la decadencia. Esta desigualdad se nos ha hecho ver hace dos años que era de 30 veces entre los que más ganan y aquellos que menos ganan. Después se nos dijo que no, que eran 20 veces. El hecho es que México nunca había sido tan desigual como lo ha sido con este sistema. La desigualdad es también una de las características más claras de la injusticia y esta desigualdad es la que prevalece en México impulsada precisamente por este modelo. En esa desigualdad ha crecido la pobreza en México, la extrema pobreza, la diferencia de los ingresos, la caída de los salarios reales. Otro gran problema que yo lo ubico como el número tres, son seis, es el desperdicio económico y la deuda externa. Miren, cuando a nosotros se nos dice que la corrupción equivale al 10%, que México ha sido el país más corrupto en los últimos años, pues después se nos dice que la inseguridad ha crecido y luego se nos habla del cambio climático y luego se nos habla de que México es últimamente adquirir una deuda extraordinaria del 17% del producto interno de México. Se nos dan las notas de manera separada. ¿Qué es lo que nos dice? Mira, el cambio climático representa el 7% de lo que se produce en México. la corrupción el 10%, la inseguridad el 22%, el tráfico de drogas otro 2% y los analistas nos hablan de estos fenómenos de manera aislada, separada y luego nos dicen la deuda equivale al 17% de lo que se produce en el año. Entonces, cuando uno empieza a revisar los datos y te dicen pues es que este me está diciendo tanto el otro tanto y el otro tanto pero cuando vemos lo que fue la experiencia de la historia para el próximo año estaríamos a una década de conmemorar la gran recesión de 1929 esa gran recesión cuando nosotros la vemos ahora en cine en documentales en las lecturas nos damos cuenta de la magnitud que alcanzó el desperdicio económico porque los alimentos se tiraban al mar se tiraban a las alcantarillas de la leche los alimentos se quedaba en los almacenes con gestionada la producción esa idea de lo que fue la gran depresión ha cambiado las magnitudes ahora son diferentes estamos a una década de los 100 años de la gran recesión la manera en cómo se manifiestan los fenómenos con el neoliberalismo se nos dice cuando se da un modo irracional de producir en el mundo en México el daño ambiental ha crecido en 7% pero en los próximos años va a crecer más que la corrupción la propia corrupción nos ha hecho ver como uno de los países más corruptos del mundo los datos que se dan sobre la corrupción en México por el Banco Mundial por Transparencia Internacional son vergonzosos sexenio año con sexenio año con año aumentan los registros de la corrupción pero también el descontrol la falta de la función pública aquí no hemos visto un gobierno que no haya sido menos corrupto que el otro el actual está señalado como el gobierno más corrupto en toda la historia de México pero aún así cuando nosotros vemos lo que equivale la inseguridad en México es más del doble que la corrupción el 22% de acuerdo a estadísticas internacionales ¿qué es lo que nos hace ver que la parte de la propuesta la parte del análisis político los grandes problemas que tenemos nos hacen ver a la corrupción ahora como uno de los principales aspectos y de la discusión en los debates pero en tres años lo va a hacer el cambio climático y ahora el doble equivale al problema de la inseguridad la inseguridad agréguenle a eso que nunca antes México había sido llevado a adquirir una deuda internacional equivalente al 17% de lo que se genera el año es decir todo el desperdicio económico y la deuda nos habla de un modelo económico que nos está llevando al 60% de la riqueza conocida en México esto ya no puede seguir para cualquiera de nosotros sin ser economistas estamos ante un modelo que a lo largo de los años prácticamente está paralizando el desarrollo de México está imposibilitando que podamos recuperar el crecimiento esta magnitud que representa esta economía del desperdicio aunada con la deuda externa nos dice que ya no vamos a crecer está cancelándose cualquier perspectiva de crecimiento cualquiera de ahí que uno de los retos que se tiene que ver es justamente poder tener un lugar para el cambio del propio modelo este modelo neoliberal nos está condenando a ser un país sin ninguna posibilidad de mejorar sin ninguna en la historia no habíamos visto a nuestra nación con una carga del 60% de lo que se genera que te dice ya no vas a poder crecer este fenómeno es precisamente uno de los hallazgos que se plantea en el libro que se les pasó a través de Laura en sus correos me voy al punto cuatro ahora bien el cuarto problema es que el desarrollo humano que hay en este año en el año pasado y en el anterior es medido por el programa de las Naciones Unidas el PNUD es un indicador que nos habla sobre la calidad de vida el bienestar nos mide el ingreso per cápita la educación los años que tenemos de esperanza para vivir pero el índice de desarrollo humano que es un aspecto que al gobierno actual no le interesa pero que debe ser abordado en los debates por el cambio en México se encuentra en los mismos niveles que alcanzó durante la crisis del 2008 2009 es decir los registros que hay sobre el desarrollo humano son preocupantes porque sin estar en una situación de recesión económica como el que se se ha contraído en México ha formado un fenómeno en donde nos está diciendo ya no hay mejora en el desarrollo humano en los últimos tres años en México se vive un nivel de bienestar como el avión crisis que vivimos en el año 2008 también esta situación es otro de los grandes problemas que se deben de advertir porque este modelo que ahora por varios se insiste en mantener ya no puede continuar por otro lado el deterioro de la calidad de vida de acuerdo a indicadores de la organización para la cooperación y el desarrollo económico tenemos el último lugar esto concuerda con el índice de desarrollo la calidad de vida en México está ubicada internacionalmente y comparativamente en el sótano este modelo neoliberal no ha dejado mejores condiciones de vida para los mexicanos la calidad que tenemos es de los peores niveles registrados mundialmente de los peores niveles que hemos alcanzado en nuestra historia hay que hablar que uno de los problemas que tenemos me voy a cinco está ligado con un problema terrible que nos ha heredado el neoliberalismo son los gobiernos neoliberales y es que México como nunca antes en su historia se ha detenido nuestro país tiene un terrible problema de parálisis social qué significa esto esto no lo habíamos visto en nuestras vidas no lo habíamos visto en el siglo 20 quiere decir que hoy la generación de jóvenes mexicanos que trabajan en un 80% tienen el mismo nivel económico que el que tenían sus padres y esto es preocupante porque recordemos que en el pasado la educación era para los mexicanos una virtud se sabía que de alguna manera con el esfuerzo familiar y de los padres la educación iba a representar una oportunidad para mejorar socialmente hoy ya no la parálisis social que nosotros tenemos nos hace ver que también el país tiene salarios promedio iguales que hace 25 años no se han mejorado los ingresos de los mexicanos en este sentido cuando hablamos sobre el ingreso nos damos cuenta de que ha habido un deterioro real de los salarios igualmente que los salarios reales son de pobreza que lo que se está pagando en los empleos recientemente son sueldos miserables y en el otro extremo solo una pequeña parte de la población con ingresos altísimos ubicados desde hace algunos años entre las principales fortunas del mundo este fenómeno de parálisis social es un fenómeno inquietante es un gran desafío que se debe de abordar en el debate por México ¿por qué? porque nos hace ir a un problema esencial y ese problema esencial es el cuestionamiento que el sistema ya no puede seguir México México no puede seguir manteniendo esta parálisis el cambio es indispensable y ese cambio tiene que ser ahora tiene que ser en esta coyuntura electoral voy al punto 6 por otro lado así como se nos habla de manera aislada del medio ambiente de la inseguridad la corrupción igualmente se nos presentan situaciones sobre cómo se ha deteriorado la democracia la inestabilidad política como se ha dado los registros sobre la forma en que se deteriora el estado de derecho etc etc pero todos estos aspectos tienen que ver con un concepto y ese concepto es el estado el estado debe de ser abordado dentro de los posicionamientos políticos y del cambio ¿por qué? porque aquí vemos un estado neoliberal en donde los grupos los carteles políticos han sacado ventaja de las relaciones comerciales de México con el exterior de las inversiones de las privatizaciones pero se ha perdido la orientación esencial del estado que es la seguridad la educación la justicia el estado se ha tomado como parte de un proceso que está orientando toda la política para acentuar el proceso de decadencia en México por eso debe de ser planteado en cómo dentro de este proceso electoral se debe de transformar este posicionamiento que han hecho los neoliberales del estado los grupos políticos estos lo han venido asumiendo como todos sabemos como todos lo hemos comentado como un medio del enriquecimiento la voracidad como un medio del mejoramiento de sus intereses para sus grupos políticos pero han abandonado las funciones esenciales de educación de seguridad de justicia y al darse este abandono lo que tenemos que hacer es precisamente la participación en este proceso para que se vuelvan a restablecer esas finalidades del estado que se pueda dar un cambio en todos los posicionamientos que hay miren ustedes en el libro que yo les comentaba encuentran ustedes mediciones internacionales del estado en materia de estado de derecho gobernabilidad legitimidad estabilidad control de los recursos públicos todas mediciones internacionales pues bueno en ninguna el estado mexicano tiene una posición favorable en todas las asignaturas medidas internacionalmente el estado mexicano está renovado en todas quiere decir que el problema que nosotros tenemos que ver es que los problemas de ingobernabilidad inestabilidad corrupción inseguridad el deterioro de la democracia que hemos tenido nos hace indispensable ver una visión renovada e integral del estado ver el estado como una nueva forma pendiente de nuestro desarrollo de nuestras libertades de un cambio un giro en este modelo que ya no puede continuar así en los últimos años hemos visto el deterioro de la democracia hemos visto periodistas asesinados pérdida del estado del derecho pérdida de las libertades humanas el deterioro del estado del derecho cada vez es peor y año con año los indicadores nos dicen que México retrocede año con año en materia del estado del derecho igualmente en materia de gobernabilidad de la misma de la misma manera se nos presentan cada vez mediciones que nos dicen que en términos de la estabilidad política se pierde la convivencia la armonía cómo podemos transitar también para ser una nación que pueda generar un ambiente de armonía de progreso de trabajo de inversiones en ámbitos de estabilidad política todo esto son aspectos que deben de centrarse ahora precisamente que estamos en un año de cambio indispensable necesario igualmente para poder enfrentar la inseguridad esto que yo les comento no tiene otra forma de poder entender que los grandes problemas que estamos viviendo en el 2018 se pueden agregar en seis grandes problemas seis grandes problemas que nos hacen ver el ambiente internacional con una formación social que por todos lados empiezan a exhibirse las facturas que las estructuras de todo nuestro sistema económico social y político en cada una de sus estructuras ya tiene grandes grietas que este sistema se está colapsando el neoliberalismo en México está decayendo la pobreza la inseguridad la corrupción la falta de orientación del estado de sus finalidades la parálisis social la desigualdad el deterioro de los derechos humanos no hay estructura que no represente fracturas este edificio social a lo largo de 30 años empieza a colapsarse lentamente lentamente todos estos indicadores nos hablan de que aquellos aspectos característicos de la decadencia se empiezan a expresar de manera más nítida y amplia por todo el edificio social de México que esto viene cada vez empeorando y de ahí la necesidad de entender el año 2018 como un año de transformación muchas gracias y quedo a sus órdenes aplausos 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 ¿qué les parece si hacemos una ronda de cinco preguntas para que el maestro las responda rápidamente y vamos a otra si la vuelven y rápido así entonces por favor la reflexión o el compañero dos, tres, cuatro y quien más haya cinco vamos a procurar mantener el micrófono porque ya están apareciendo gracias bueno compañeros primero quiero agradecerle al maestro la información que nos proporciona con datos precisos de lo que ha acontecido a partir del establecimiento del neoliberalismo aquí en nuestro país yo tengo un par de preguntas y un par de comentarios la pregunta es la ¿qué es el desperdicio económico? ¿qué es el desperdicio económico? y la otra pregunta es bueno sabemos que el neoliberalismo se estableció aquí desde luego en una forma impuesta por organismos financieros internacionales esa es la información que tenemos al respecto y con mucho gusto la adoptaron aquí los gobernantes porque bueno pues son muy proclives a aceptar lo que les indican desde Washington y por otro lado efectivamente la corrupción yo creo que es un fenómeno que nos afecta a todos porque desde nosotros mismos la agilicemos cuando le ofrecemos una mordida a la gente de tránsito o una dadiva en alguna oficina pública para que nos agilicen el trámite yo creo que eso es un problema que es de todos pero efectivamente tengo aquí unos datos que me interesa esto esto de la situación que vivimos aquí nosotros que si tiene la culpa el estado el gobierno que ejerce sus funciones para aplicar las políticas públicas y demás pero las ejerce mal pero también creo que nosotros como sociedad tenemos buena parte de la culpa porque hemos permitido que hagan y les hagan como quieren por varias razones pero entre ellas está la imaginación que tenemos como por ejemplo el fútbol el alcohol y cosas así la televisión pero también porque no nos gusta asumir compromisos a nosotros los mexicanos es decir aquí se ha hablado en algunas otras reuniones de que necesitamos organizarnos pero cuando ya se habla de organizarse organizarse a la gente que asuma compromisos específicos la gente no va a decir y lo digo también por experiencia propia a través de los años de mi vida yo he querido organizar en diferentes lugares en mis trabajos en la cuadra donde vivo en la cuadra donde vivo por ejemplo yo les decía que si hacemos comisiones de 4 o 5 vecinos para que cada quien atacara un determinado problema de las deficiencias que hay en los municipales y cuando yo decía había comisión para que vayas a verlo de la luz comisión para que te vayan a verlo de la luz para que te vayan a verlo de la luz de la luz me decía ¿sabes qué? este yo no tengo tiempo pero hoy te avisas ¿no? es decir pues la gente no quiere participar quiere que todo se lo resuelva participan 4 o 5 una vez éramos 80 para ir a ver un problema de agua y yo les dije que si íbamos al siguiente día a presionar los 80 o 100 que estábamos allí pues para que nos atendieran en ese problema y me dijeron que sí a las 12 del día me quedamos de vernos y fuimos 4 personas nada más llegamos nada más es decir creo que la problemática es de nosotros también ¿no? porque el gobierno obviamente no le interesa en formos tampoco de las cosas como son porque así es como mejor nos maneja y nosotros estamos encantados siendo apáticos o indolentes creo que eso es un dinoto y eso sería esta zona que es la pregunta pre-económica gracias acuérdense acuérdense del micrófono de no mover mucho lo de abajo lo que estamos bueno la situación que se encuentra en el país es muy especial ¿no? en todo el mundo se quedan espantados que un país con tantos recursos esté tan mal y con gente tan bien preparada esté tan mal y es que la situación que se da es de que lo que se trata es de que no haya estado que haya menos estado es lo que maneja el fondo monetario internacional ¿verdad? obliga al país a que no haya estado todas las funciones del estado pasan a los empresarios entonces se ha reducido ya la función del estado el neoliberalismo económicamente es mundial y es global y lo que hace el neoliberalismo es precisamente reducir el estado y que todos los ciudadanos estén más pobres ¿no? pero bueno si la riqueza se quedara con los con los empresarios y distribuir el dinero bien pues a lo mejor cambiaría la cosa pero la verdad es que ahí es donde está el problema que los empresarios ese dinero que ganan lo distribuyen a su antojo a su capricho y lo sacan del país entonces el estado ya no ya por decirlo así ya no gasta porque se reduce el estado los empresarios reciben el dinero y ese dinero lo manejan a su antojo y es el gran desequilibrio que existe y es mundial el problema ¿no? porque todos los capitales se van a los empresarios americanos pero esos entran los internacionales y el dinero se va a Estados Unidos se va a donde al menos y entonces por eso estamos más pobres porque hay reducción del estado entonces ahora nosotros tenemos que ir pensando en qué hacer qué hacemos para salir de esta situación tan anormal en la que hemos estado y de esta situación que se encargó Sarinas de Botani cuando se reúne en la elección de Cedillo con todos los empresarios como ahora lo está haciendo Peña Nieto para ver si truena a Obrador que ya se reunió con todos los empresarios porque ellos son los que están mandando ellos son los consejeros de Televisa de todas las televisoras y ellos son los que aconsejan cómo atacar a Obrador cómo pegarle a Obrador y no ellos están mandando ahorita ya el gobierno ya no tiene la fuerza que antes tenía porque incluso si nos vamos atrás los únicos gobiernos en que más o menos hubo aumentos de salarios pero que si hubo aumentos reales de salarios fueron dos cuáles fueron Echeverría y López Mateos y hay más ya no ha habido aumentos todo este neoliberalismo nada más es la unión del PAN y el PRI y ahora el PRD que está dando muy duro ya para terminar la situación es la siguiente nosotros los mexicanos no estamos acostumbrados a hablar del futuro es una de las cosas malas que yo veo también de nosotros los mexicanos porque los mismos dicen esto se va a hacer dentro de tantos y lo llevan acá y aquí en México el mexicano es como dice el futuro por ejemplo nosotros ya sabemos que ya se hizo trampa en dos elecciones o en tres era para que nosotros dijéramos bueno si el tribunal está en favor del gobierno tribunal federal electoral si el INE está en favor del gobierno y ya hubo tres trampas anteriores que va a pasar entonces que medidas se van a tomar para que si se hacen esas trampas que ya de hecho ya comenzaron porque como ya dijimos y ahorita las televisoras están atacando y el radio están atacando muy duro ya están haciendo las trampas ya desde ahorita y no nada más eso sino están repartiendo millones de pesos se habla de miles para comprar comprar el voto entonces ya está la trampa y si se viene más más clara casi se puede decir cómo está cómo está planteado la primera es la primera es bueno este si AMLO tiene tiene la votación este muy forzada y no tiene toda la cámara de senadores y diputados pues a lo mejor lo dejaban gobernador ah pero si gana la cámara de diputados y gana él ahí sí ya entonces es posible o hacen otra vez la trampa o ya tiro lo matan entonces pensando en un futuro qué tenemos que hacer nosotros qué qué pasa qué 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 Gracias.